Curiosidades sobre Insectoide del reboot en Ben 10. Insectoide fue rediseñado hasta el punto de parecer un alienígena completamente nuevo, porque los niños pensaron que el diseño de su contraparte clásica era algo aterrador. También hubo un impulso de Playmates para hacer que los alienígenas fueran más humanoides, sin embargo, la tripulación no consideró usar este diseño de Insectoide como un nuevo alienígena. Al final se inspiraron en Dragonfly para el diseño de Insectoide en el reboot, uno de los primeros diseños descartados para un alienígena volador para la primera serie de Ben 10. La sustancia viscosa de esta mosca apestosa es inflamable, mientras que la sustancia viscosa de su homólogo clásico puede apagar el fuego. Se da a entender que Insectoide se agregó nuevamente a la lista de reproducción activa durante Ben Gen 10, como su cápsula de ADN se puede ver brevemente en la cámara de carga mientras Rex estaba retirando sus nanites del Omnitrix.